Con unos 500 elementos policiales comenzará operaciones la Fuerza Nacional de Seguridad al Transporte Urbano en la capital hondureña, la cual fue lanzada este lunes por el presidente Juan Orlando Hernández y las autoridades de seguridad del Estado para combatir la delincuencia y el crimen organizado en el rubro. El nuevo comandante de la referida Fuerza Policial, el subcomisionado Farid Edgardo Zúñiga, en torno a la lucha contra el flagelo, indicó que el nuevo ente está conformado por la Policía Nacional con su componente de seguridad comunitaria, las Fuerzas Armadas con la Policía Militar de Orden Público.